Música 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 Vamos a bailar Música Y vamos a reinar. Y otra vez, vamos allá. Y este pasito, el pasito, el perro. ¿Cómo dice? No, 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 al socorro, al socorro. No, 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 al socorro, al socorro. No, no, al socorro, al socorro. No, no, al socorro, al socorro, al socorro. No, 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 al socorro, al socorro, al socorro. No, no, 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 al socorro. No, no, al socorro. Y yo no soy lo mejor para ti. Soy un maldito borracho. El niño fría, soy muy malo. Más que la vida por las sedas. Y los sueños para atrás. Soy el gato. Tu mamá no me quiere. Tu mamá me odia. Tu mamá me odia. Tu mamá me odia. Tu mamá me odia. El niño fría y tu me ama de ti. ¡Solidó! 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 Gracias por ver el video.